Papelito, para mí Así es, amigo, así es ¿Esto qué es? Vale, pues ¡Ay, toqué un pedacito de algo! Oye Bueno, puede ver Eh, The Way, te he olvidado de la combinación de otra vez Píllame un refresco y te la digo Va V, va Pues nada, muy bien Muy, muy buena, ¿verdad? Pues esa, ni idea Mierda Va con combinación Espérate que la combinación la tenemos aquí, me parece Nota el vestuario ¿Era esta? Sí ¿Puedo girarlo? No puedo ir a ningún número, ¿no? No Pues... Ni idea de momento, ¿eh? Nota el metro Joules Tiene cinco, pero no creo que sea esto, ¿no? ¿Por qué? No, es combinación numérica Eh... Pues tenemos que avanzar por aquí mientras, entonces Sí Cerrado Pues hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar ahí, pero... Ah, vale, esto se entra por arriba, perfecto Hay que entrar porque ahí vamos a tener bastante munición y de todo un poquito Vale Nada más por aquí, ¿verdad? Nada más En los cajones Hay cositas Buah, esto está más tenso Buah, no en serio, es que creo que va a aparecer algo por aquí, ¿eh? Ahí ya hemos estado Ah, porque hemos... Sí, porque hemos ido, ¿no? A ver Sí, porque hemos entrado nosotros Sí, sí Pues... No tengo ni idea de cuál es la combinación, ¿eh? Dina, ¿me puedes dar alguna pistilla, amiga? Tú que si eres mucho de todo esto Porque por aquí no hemos visto nada De hecho, esto no podemos abrirlo Pero igual podríamos pegar un escopetazo, tú guapos Pero no, esto no funciona así Esto no funciona así Ojalá Se pudieran romper las cosas de un escopetazo Tenemos que subir arriba Si vamos por izquierda Ah, amigo, vale Mantenimiento, ¿para qué? Ah, no, no, ¿por qué hemos ido? No, no, no Sí, ¿por qué hemos venido nosotros? ¿Verdad? A ver Buah, estoy perdido, que te cagas Ah, pues entonces no hemos ido para aquí Me he confundido yo Madre mía Mi orientación a veces es un poco extraña, ¿eh? Vale, por aquí es Tenemos uno Dos Vale, pues eso es una castaña Y eso es uno a uno, vale Pero como se mezclen con otros Estamos muertos Lo peor que se nos van a ver Uy, aquí subo uno, ¿verdad? Sí Hostia Hostia, tío ¿Qué está acá? Pues O sea, aquí tenemos uno dentro, tío Tres de cinco Me van a ver Vale Vale De milagro, tío Vale, es que quiero evitar a estos cabronazos, tío Me has visto, ¿verdad? No, vale Vale, si me puedo cargar el carramierdas este Joder, está ahí, está ahí capteando la puerta ¿No te crees que está capteando la puerta? Está aquí detrás justo, ¿verdad? Sí ¿Solo hay uno aquí? Sí Acabo con el puerco Acabo con el... Acabo con el cuchillazo No, pero es que el nombre de Jules Dice Prueba el nombre de Jules en orden alfabético Y lo convierto en alfanumérico Es que Vale No, tiene que estar aquí dentro de esta mierda Vale, pues vamos a hacer cosas Creo que me lo voy a cargar y ya está Ya que estos cuerpo a cuerpo no me los voy a poder cargar, ¿verdad? Me he probado, ¿vale? Ya que están bastante cerca No No, 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 vale Vale, vale Ahí va, lo ve, que... Vale, vale, vampi, caos Que pena tío Que pena tío Es que pensaba Que solo había estos dos Pero de repente he encontrado No sé cuántos fue en Payee Escondido Lo he dicho Que no creo que sea Más que nada Porque esa nota La hemos encontrado Súper random Osea, es como Jules, simplemente eso y azar Pues hay que matarlos Da igual, me los cargo y punto, vale Es que los putos ruidos hacen, tío De hecho no es complicado matarlos, eh Vamos a matarlos y azar Ahí va, corre, corre Me gusta joder, no sé si me quita mucha vida, vale Me vamos a poner aquí alto Otro resisto, gracias, gracias, gracias Ayúdame, ayúdame, gracias Joder, macho, que parece mejor que a veces, eh Nos ha callado pre... pesadilla ¿Han muerto todos? Creo que sí, me han pegado bien, eh, te lo digo Me han pegado muy bien, pero bueno, creo que lo más fácil era matar a las dos hinchazas Uf, no, es que lo antes ha sido bullying, no, lo siguiente Se me ha olvidado hasta el nombre de Dina, imagínate Ayúdame tú, que no me acuerdo cómo te llamas Vale, a menos aquí tengo cosita, perfecto No demasiado, va de miedo, Nina Station Aces, acceso a la estación Pues vamos a investigar por aquí un poquito Ah, mira, podemos salir por ahí atrás, vale Eh... Nada, aquí es agua, esto simplemente es para andar, ¿verdad? Para escapar y tal Eh, ¿y esto? Ah, no se puede abrir, no, está atascado Vale, vamos por ese camino que hemos visto No, porque por aquí no creo que haya... Que haya nada Literal ¿Ves? Nada de nada, esto estará abierto, supongo Me imagino que sí Sí, ¿no? Ah, vale Vale, a ver, sí Vale, lo dicho, no me gusta nada Los sitios así cerrados De hecho, cuando nos ponemos la mascarilla Cuando en el primero nos poníamos la mascarilla No me gustaba nada El tema de las esporas, tanta oscuridad No me gustaba nada, nada, nada ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Eh? Un pequeño incidente Sí, te da la pinta Gracias, Sherlock Ya te da la pinta, amigo Amiga Dina Bueno, parejita Dina Ven por aquí, vale Ahí arriba nos llegamos Joder Me pregunto hasta cuándo siguieron tras el brote Por aquí, sí Gracias A ver Uh, munición Vale, ya estamos aquí con las vueltas de tuerca esta Cógete eso de ahí, hombre Gracias Eh, coleccionables, nada Los coleccionables los cojo Pero no los veo, la verdad No me interesa mucho Podría estar por aquí ¿Puedo estar para abajo? Sí Otra vez, para allá Nada, esto sería para el coleccionable Para el easter egg ¿Por dónde, amiga? ¿Dónde me ha dicho? Aquí no creo que sea, ¿no? No, pues esto es súper ortopédico Amigo, vale, vale La caja, la caja Caramelo, hay veces que no vea ¿Dina? Tiene que haber algo para coger Y más que nada porque por aquí no es No es el camino, vaya Vamos a estar todo a tope Aquí sí Vale Por debajo No Por aquí Tampoco Qué raro, ¿no? Bueno, es que yo no soy mucho de mirar hacia arriba Vale, hemos entrado por aquí ¿Dónde está Dina? Ah, bueno Tenemos que ir por encima de los trenes, supongo Me imagino que sí A ver Sí, tiene toda la pinta Sí, sí, sí Ah, pues no No tiene pinta No, pues por ahí no es Pues, 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 pues Pues, 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 pues Aquí ya me he perdido, ¿eh? Aquí con tantos escombros Y mierdas y tal ¿Por qué abajo tampoco? ¿Dónde está Dina? Sí, es que Dina siempre está con el camino Aquí tampoco Pues me he perdido Me he perdido Dice la puerta que tiene ahora mismo delante a la derecha Ah Joder, soy tonto, ¿eh? Fíjate, lo tengo aquí al lado y no me entero, tío De hecho, he hecho una pequeña pausa Me estaba mixionando Me viene siendo meando Nos acercamos a la luz Fíjate, lo tengo al lado, ¿sabes? En el principio no En el principio no Vale Uh, después, después, después Vamos, viejito ¿Yo no? Yo... Ah, vale, me tienes que tirar a la caja Vale, vale Ahora sí Fíjate que hay veces que me... No sé, me... Me atolondro con algo Te sigo Vaya, eh Suelta Ella es inmune Soy inmune No estoy tosiendo, ¿ves? Joder Dina Mierda ¿Puedes correr? Sí Sí Vamos, joder Ya Claro, yo me lo ponía por ella Hostia, tú Que me suelta Toma Cuantazo Corre, Dina Corre, Dina Corre Y quieres, quieres, quieres Vale, ¿sabes lo que me gusta de todo esto? Lo que me gusta de todo esto es que al final, pues, me voy, la verdad En plan, me espero, salimos de aquí, ¿sabes? Venga Ah, perdón Vámonos, vámonos Vámonos, mi gente Vámonos La salida Supongo Creo que sí, mira, ¿ves? Estamos en la calle Grande Bien Por eso me gustan tanto las resucciones Porque sé que luego, pues, se acaba Y más aquí Aquí está deseando Ok Eso no será alguien, ¿no? Tampoco Ah, no, somos nosotros, vale Más chuta, digo, eh Que viene alguien ahí No, no, era yo, ¿sabes? Vale, cinemática, perfecto A ver Estás Vamos Despejado Vamos Esperemos que de esta zona esté asegurada Que esto sea un momento chill Que hace falta ¿Qué pasa conmigo? Eli Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Pase que no le creyó Mordedura Un bocado Un bocado María y Tommy Y Joel Solo lo saben ellos Bueno Y ahora tú No puedo Infectarte Si eso te preocupa Es inmune Y en este caso No es portadora Tampoco puedo hacerte inmune Debería alegrarse No sé por qué se pone así Que igual debería haberse dicho antes Pues sí Pero tampoco llevan tanto tiempo juntos ¿Sabes? Se han liado dos veces Creo que estoy embarazada ¿Qué dices? Vaya plot twist ¿Qué? Tranquila No estoy yo Vaya plot twist ¿Qué vamos a hacer ahora? Vaya plot twist ¿Y por qué se vino entonces? No tiene sentido No sabía que No estaba segura ¿Vale? No quería ser un Pero ahora sí lo eres ¿No crees? Pues Se acaba de decir Que está embarazada Tal cual Obviamente no es suyo Actualmente no se puede Así de forma natural Voy a Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Eso Hay que reflexionar Pues que F ¿No? Vamos Seguramente No sé No será para Para inspeccionar Más que nada Será para pensar un rato ¿No? Hola Qué guapo ¿No? Los baños Es chulo Qué bonito Los baños No hay nada Perfecto Vamos hacia arriba Mijos Vamos hacia arriba ¿Ves? Para pensar y tal Y más eso Yo creo que si Nos hubiera dicho Que estaba embarazada No hubiéramos venido O al menos Ella se hubiera quedado En casa ¿Sabes? Vale Esto es un estereo Que siempre va a ser Va a ser caro Una irresponsabilidad Por su parte De decir Hostias A ver Si te has embarazada Pues te quedas ahí en casa ¿Sabes? Qué guay ¿No? Esto está demasiado Qué bonito ¿Esto qué es? Vale Qué bonito Pero el segundo Antes una cosa Y es esta puerta Es un cable Que no sé Muy bien Hacia dónde va Pero Está bastante guay ¿Esto qué es? Uy Mucho texto Me parece a mí No van a volver O los han emboscado O me han abandonado No es culpa mía Haber enfermado Al menos ya tengo fiebre Pero me muero de hambre Supongo que podría buscar comida En los edificios cercanos Y después Intentar contactar Con alguien por radio Dos de más tarde 15 de septiembre Dice Yo iba a cántaros Así que al menos No me moriré de sed Los malos que hace Que haya cortes de luz Continuamente Así que complica El tema de usar la radio Sí, le podría De hecho Haber dado la vuelta A ver Ah, no No, pues bueno Tenemos que mirar Fuera de la ventana Que es por dónde va Ese cabrecito Perdón, cachorro Gracias por esa insuficción Mi hijito Grande crack Grande por ese Para ir ahí a tope Ah, bueno Es que a ver, normal Si el cable está todo pelado Y va por toda la calle Sin ningún revestimiento Y encima pues Está lloviendo Pues imagínate Imagínate O para que vaya bien Demasiado con que no nos quedemos Que pegados, ¿no? Yo creo Demasiado Está aquí, ¿no? Igual cuando se pone la capuchina Tú Ah, pues se quedó pegado Sí Se quedó pegado Justo Vaya Te has quemado Justo No se te da bien La electrónica Joder, macho A tope Me la voy a venir Eso de venir corriendo Mojado tal y cual Y venir aquí Pues Se ha quedado un poco pegadillo Vale, vendrá susto ahora ¿Verdad? Es que llevo unos cuantos Durante Bueno, durante la serie Llevo bastantes sustillos Y Jolín Uy, macho ¿Sube tanto? Ah, sí, sí Ah, puedo bajar incluso Eh, hay zombies Ah, no Es una rally Vale, me asusta ¿Qué es esto? Vaya, vaya, vaya Pues muy bien Pues muy bien, hombre No puedo coger nada aquí De hecho ya veremos a ver Cómo está todo esto Aquí vamos a ver Si podemos fabricar algo Vale, con un papel Lo justo Perfecto Y lo cojo ahora Así que sí Perfecto Déjate encender cositas Eli Esperemos que esté todo bien A ver si ahora se va a pensar Yo qué sé Se va a ir, ¿sabes? ¿Y tiene? Hasta aquí, coño Me ha asustado Vale, vale Tío, pensaba que se había ido Digo, madre mía Se nos tuerce Se irá a esta puerta Porque en verdad Hemos ido a buscar Justo era esta puerta Sí Hemos ido a buscar la llave Antes de saber que necesitábamos Abrir una puerta Somos unos visionarios Somos unos visionarios Ni si lo subieras al segundo canal Ya se está subiendo Compañero Ya se está subiendo El primer capítulo Ya está disponible En el canal secundario Uy, ¿esto qué es? Un cine Qué ganas yo de cine La verdad Tranquilito En verdad No, parece que esto Es más un teatro ¿No? Que otra cosa Me ha recordado mucho También al Call of Duty Black Ops 1 En plan King of the Totem Se llamaba el primer mapa O sea, el mapa de zombies Del teatro No me acuerdo Pero me ha recordado mucho A ver Ahí va una guitarra Tócalo otra vez, Sam Están perfectos todos Si no fuera un poco Por el polvo y tal Pero Ah bueno Eli Cántate algo Uy, está desafinado Mira que no se ve música Pero eso está desafinado Otra vez Toma Guitarra tope Grande, grande Artista Vale Igualito que yo ¿Veis? Supongo que estará tocando Exactamente las mismas notas Que son Es la canción de Joel Que bueno Que salado Lo se puede escuchar Muchas veces en plan Que bien Tú Como ha cantado La canción de Joel Claro Se ha acordado de él Obvio Ve Cuando tocaba Supongo que a solas ¿No? Vea, tres años antes ¿Ves? ¿Qué recuerdo? El Jevelte que pena Tío Vale, vamos ¿Ya está? Sí Mierda Ay Ay, qué bueno Jugando ahí incluso Mira el antiguo Joel Qué majo Vale, a ver si adivino ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo No te lo pienso decir Bueno ¿Es un elefante? Exacto ¿Qué será? No sé Ahora tengo yo la lentiga De saber qué es Ten cuidado Lo tengo Venga, ahora Qué bueno Tendrías que verte la cara Por poco me ahogo ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica Tú ríete, carcamal Ya verás Es por ahí Eres lo peor Qué fuerte Qué bueno Qué guay está hecho, ¿eh? Qué bonito está hecho, tío El agua y tal Nada es mejor Acuérdate No basta con zarandearse Tienes que Esfujar el agua Con todo el brazo Bla, bla, bla Me alegra Que se te vaya a quedar Me alegra Me alegra Que se te vaya a quedar Esa es la sorpresa Gran deli Gran deli ¿Cómo sienta? ¿Te refresca? Pero no es tan divertido Cuando te empujan, ¿eh? Bueno Lo cierto es que había que pasar Nadando por aquí Y eso por lo de antes ¿Cabreado? Sí Estoy muy cabreado Venga, vamos Esto también Me va a pegar un pequeño saltito Y todo Guapo, gente ¡Epa! Ah, pues no No sé que me lo ha sido, Eli Tira, te cae un tiquete Solta pa'lante, hombre Ahí estamos ¡Bomba! Qué grande era, Eli Y nada, cachorro Paso, compañero Muchas gracias por la sección, tío Hay que bucear por ahí debajo ¿Tiene un moco? Pensaba que tiene un moco Sí, no hay problema Vamos a subir ¿Qué? A ver si hay pulmón Arriba que vamos, mijo De no saber nadar nosotros O sea, Eli A saber nadar Muy bien, ¿eh? Es mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas Nos castigaban Mucho Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga Ahí Vale, pero Reitero lo que he dicho Reitero lo que he dicho Tenemos que pasar por delante, ¿no? Supongo que por allí Tengo que esperar a que venga él, ¿no? Bucearme, a tope ¿Cómo has dado a tú? Lo bueno, Cardo, de estar en esta... Lo bueno, para sentirlo Es que no tienes móviles Con todo esto no pasa nada porque te tiro al agua No va a tener nada electrónico Vamos, Joel, vamos Ayúdame ¿No me ha ayudado? Gracias Así es Ven Ah, vale A la mierda, me he cansado de adivinar Bien Pero es una colección enorme de cómics No Agua, Joel Una colección nueva de DVD Sí Ah, te he dicho delante entonces Sí ¿Qué? Sí Y punto Vale ¿Qué hay de los láser disc? Dicen que son un puntazo ¿Láser disc? ¿Qué es con eso? Uh, museo de Guaviomi Uh, museo de ciencia y historia Qué guay Qué guay Qué chulo Qué guay Hola Qué guay, tío Museo de Guaviomi De ciencia y historia Qué chulo Estos son velociraptores en principio Aunque realmente no eran de ese tamaño, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno Las películas ponían de ese tamaño Para que Cinematográficamente quedaran muy bien Es Un velociraptor En realidad Es un Dinonychus Dinonychus Seguro que son velociraptores Sí Bueno, al menos los llamaban así En una película en la que salían Hmm Hmm Vamos a buscar cosita Vamos, corre, corre Gigantes del pasado Uh Triceratops Ay, madre mía Uh, qué guapo Winnie Le llamaban Winnie Qué guapo, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, son velociraptores Qué chulo, tío Este dinosaurio, mira Uy, se ha hecho una coleta Qué guapo Hola Este tenía el cerebro Del tamaño de una nuez No, imposible Parece que los dos Tenéis algo en común Oh, ja, ja, ja Me parto Mira, un icthiosaurio ¿Ictiosaurio era este? Creo que sí Era un fósil Ictiosaurio Creo que era A ver, se puede leer aquí A ver A ver si estoy en el cierto Ah, no puedo verlo Pero creo que sí Era un icthiosaurio Era de agua ¿Este cuál es? Ah, el brachiosaurio Seguramente Ah, el brachiosaurio Bueno Y aquí lees El dimetrotón Es ese Madre mía Casi nada Hostia, qué chulo Jurassic Park Es la primera Qué guay Qué chulo Qué guay Es una referencia A Jurassic Park La primera película Cuando el trincelato Está malo Y dice el niño Menudo montón de mierda ¿Qué es un depredador, Alfa? ¿El niño? No, era Pues no lo parece Mira, pues sí Era un dimetrotón, ¿vale? Este es Galimimus ¿Puede ser este? Ah, pues sí Galimimus, sí Galimimus Cuídate, sorprende la estructura Sé que soy un friki de lo necesario África El nombre de Galimimus Proviene de Galimimus ¿Quién les pone los nombres? Los científicos Ya, pues Qué lumbreras Ankylosaurio Ankylosaurio Y... Ankylosaurio ¿Y este cuál es? No estoy del todo seguro de cuál es ese Ankylosaurio Y este no sé cuál es Aupiraptor Vale, aupiraptor Me sonaba mucho Vale, aupiraptor Se llamaba así porque robaba los huevos de los... Ah, era este, este Porque robaba los huevos Los dinosaurios De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios Disculpenme, señor profesor Resulta que sé un par de cosas ¿Qué viste en una peli? Sigue Mira, para aquí el ciflosaurio Oye, mira, este es mi disonario favorito, ¿vale? El parasaurio El parasaurio es mi disonario favorito Para aquí el ciflosaurio Te he picado cabezazos ¡Upa! Bueno, alosaurio Y bueno, y bueno, y bueno Este era el víboro Este Mira, me diferencia Para que veáis el tamaño, ¿eh? Para que veáis que, mira Aquí, por ejemplo, el velociraptor sí que está bien el tamaño Realmente era como de metro cincuenta, metro sesenta Como mucho el velociraptor Vale, pues hemos visto una entrada más por aquí Guay, bueno De hecho, hemos visto bastantes más A ver ¿Esto qué es? ¿Se puede ir para allí? Sí, mira, vamos a ir para allí A ver si descubrimos algo más Qué guay, lo que me encanta, ¿eh? Eran las aves, no las gallinas ¿Cómo? No, los raptors Era porque se Se Robaban los huevos de los dinosaurios Ah, los baños Bueno, los baños Ya ves tú Los dinosaurios que va a ver Gali, gali Gali mismos Es más que me acuerdo Cuando el niño Bueno, cuando El tiranosaurio Se come a los Ah, no recuerdo Cuál era Cuál era O sea, porque ahora mismo Los brachiosaurios Y se lo come Y dice el niño Se asoma así por encima Y dice ¡Cuánta sangre! ¿Vesitabas muchos museos? Sí, sí Mira todo lo de ácido Esa chica Me arrastró A todos los puñeteros museos De Texas Es que a mí me flipan, ¿eh? De hecho A mí me... Me encanta el dinosaurio Ahí estamos El camino hacia las estrellas Ciencia ¡Ah! Hostia, pobo Fíjate Mis dos grandes pasiones El espacio Y los dinosaurios ¿Sabéis que en Reino Unido Hay un museo exactamente de esto? Donde literalmente vemos esto Mira, soy youth No, guapo Gua, que me podría quedar Un rato largo, ¿eh? Como si estuviera en un museo De verdad, tú Qué chulo Está muy bien hecho, ¿eh? Todo, ¿eh? Oye, Joel Adivina cuál fue el primer animal En ir al espacio No hay nada que adivinar Fue un mono No, moscas de la fruta Sí, en el 47 ¿Dónde? Comprobaban la exposición A la radiación A gran altitud Volvieron vivas Hay que ver cuánto sabes Sí, sí Gracias ¡Mira! ¿Se vivieron en supermoscas? ¿Qué? No Mira los satélites Mira, este es el actual La Estación Espacial Internacional Esto es gigante, ¿sabes? Actualmente es el objeto más caro del mundo Mira, esto es una cápsula Cápsula... No sé, no sé cómo se llama La cápsula Pero es una cápsula espacial Es el objeto más caro del mundo ¿Vale? La... La atención espacial internacional Oye, espera un momento Si vas al espacio Necesitas casco ¡Lol! Vale No me di cuenta ¡Qué guay, tío! ¡Oh! Voy con este Este Me gusta este Ya ves Sí, pero los perros mandaron más tarde Primero fue la mosca de fruta Y ya por último mandaron Monos y perros Bueno, el perro era laica El de los rusos, me parece ¿Perro laica? Creo que se llama Creo que sí ¡Qué guay, eh! A mí me encantaría montarme un cachorro de esto Cuidado No jodas No jodas Muy bien Qué guapo Vaya 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 Qué cantidad tan grande de botones Es una pasada Vaya Te puedes imaginar que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí va! ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar A ver, ¿qué es? A ver, ¿será la canción que tocan siempre? A ver Cierra los ojos A ver Luego lo agradecerás De acuerdo Hostia, qué chulo Hotel de misión ¡Oh! Ay, qué pasada, tío Mira, qué guapo Se va a ver el espacio A ver Qué guay, tío Mira, no se va a ver Pero está muy guay, tío La experiencia Qué guay Creo que se tarda como un minuto y pico, ¿no? En llegar al espacio O sea, en salir del espacio De la... De la corteza terrestre Para la atmósfera Qué guay, tío Qué guay, tío Qué chulo Qué guay Qué guay Qué bonito Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Hola Bienvenida a la tierra Que chulo Que guay, tío No sé, me ha molado mucho, este capítulo me está molando mucho